Hola, Dios te bendiga, bienvenido al día número 230 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar lecturas para el día de hoy. Salmo 99, Primera Carta de los Corintios 12, 1 al 26, Cantares 1, Cantares 2, Cantares 3 y Cantares 4. Una vez más, Salmo 99, Primera de Corintios 12, 1 al 26, Cantares 1, Cantares 2, Cantares 3 y Cantares 4. Vámonos directamente a Corintios 12, 1 al 26. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de los dones o de las capacidades espirituales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que me malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por un mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos muros. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, subraya eso. A uno les da el Espíritu la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu les da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más este único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad para profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si su mensaje es el Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener. Bien, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Hermanos, amigos, en sí, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que los dones espirituales son para edificar la iglesia, no para competir. En la actualidad yo veo que muchas personas compiten. Es que yo quiero el don de sanidad, es que yo quiero el don de milagros, porque son los dones más espectaculares. Pero dice la palabra de Dios, número uno, que el Espíritu Santo decide qué don es darlo y a quién es darlo. Y número dos, la función de estos dones, la función de estos dones es edificar al cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo tiene muchas partes, pero conforman un solo cuerpo. Y más adelante Pablo dice, si un miembro se duele, pues todo el cuerpo se duele. Y aún las partes que son más deshonrosas, las cuidamos, las protegemos más, porque forman parte de nuestro cuerpo. Así que todos en la iglesia tenemos una función, hermano, y no debemos estar peleando por ver quién sabe más, quién conoce más, quién está al frente, hermano. Todos necesitamos de todos. Yo como pastor tengo un don en donde la enseñanza, el don de poder estudiar la palabra, de hablar, de hilar las ideas de una manera en la que podamos entenderlas. Hay otros que tienen un don de servicio, un don de evangelismo, hermano. Todos lo necesitamos. Yo necesito a esos hermanos en la iglesia. Yo necesito de su apoyo. La iglesia no puede continuar si no trabajamos todos juntos, hermano. La iglesia no se edifica sobre una sola persona. La iglesia no se edifica sobre un solo hombre, hermano. La iglesia lo somos todos. Así que yo lo he dicho siempre y lo vuelvo a reiterar. Tenemos funciones en la iglesia, no jerarquías. No es que el pastor sea acá el rey, verdad, o el príncipe. No, por supuesto que no, hermano. A mi parecer eso es una herejía y destruye el propósito de la iglesia. Todos tenemos el mismo valor, todos tenemos la misma capacidad. Las funciones son distintas. Mi función es enseñar, mi función es organizar. La función de otro también será el poder servir, el poder evangelizar. Como dice Pablo, verdad, profetizar, hablar palabra. A otros el de orar y que las personas sanen, verdad. Dios da los milagros, Dios, perdón, Dios da los dones, verdad. Y algunos también les dan la oportunidad de hacer milagros. Bueno, pues gloria a Dios por eso, hermano. Y no debemos de andarnos peleando por qué don tengo yo, qué don tienes tú, hermano. Por supuesto que no, al contrario, descubrir nuestros dones y utilizarlo para lo que de verdad debe ser usado. Para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia de Cristo. Así que todos tenemos un don, hermano. Aquí nadie me puede decir, pastor, es que yo no tengo ninguno. Claro que sí lo tienes. Pero no sé cuál es. Bueno, lo vas a descubrir sirviendo. Y hay personas que ya lo saben, pero no lo quieren poner a la práctica. Así que, hermano, pues es responsabilidad de nosotros desarrollar estos dones y ponerlos en práctica para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor. Levanta gente dispuesta a servir, Señor. Gente que use sus dones para tu gloria, para tu honra, Señor. Gente, Señor, que edifique la iglesia, Señor, con sus dones especiales, Señor. Con lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Señor, somos un cuerpo, somos un equipo, Señor. Y todos nos necesitamos, Señor. Esto es hermoso y es maravilloso, Señor. Nos has creado con el propósito de depender unos de otros, Señor, Padre. De trabajar en equipo. Y eso es hermoso, Señor, Padre. Porque la comunión es maravillosa, Señor. Y todos nos gozamos cuando tu reino avanza, cuando la iglesia avanza, Señor. Bendice nuestra iglesia. Bendecimos la primera iglesia bautista en Exlalpan. Y levanta más servidores, Señor. Más gente dispuesta a usar sus dones para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Nos vemos el día de mañana.